Mientras tú duermes, yo destruyo el mundo. Charles Manson, Mindhunter, John Douglas y Mark O'Shaker Hey, ¿qué tal? Yo soy Karets Acerocho y bienvenidos a Reseñas en un minuto o menos. En esta ocasión le tocó el turno, ¿eh? Mindhunter de John Douglas y Mark O'Shaker Esta es una historia real, ya que es la historia de John Douglas, el hombre que revolucionó las técnicas para estudiar las mentes de los criminales en serie. Aunque no solo es un relato de su carrera, sino una escalofriante exploración de las mentes de los asesinos en serie basada en sus interrogatorios a personajes como David Berkowitz, Charles Manson, Ed Kemper o Ted Bundy. En mi opinión, para sus 397 páginas, este libro es una joya. Muy recomendable, la verdad. Crédame que la trama atrapa desde el inicio hasta el final. No por nada tiene su adaptación en Netflix, que si tienen la oportunidad de verla, háganlo. Crédame, se los recomiendo muchísimo. Dale like y suscríbete.